XEBT, XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 13 horas, un en punto de la tarde, esto es Noticias en Flash, edición 20.042 En batería esta es la información, el ex gobernador Granier fue notificado del embargo de algunas propiedades por el dinero que adeuda la Secretaría de Hacienda Insatisfecha se dijo a la diputada Maite Dagduk con la respuesta del gobierno del estado a sus señalamientos de rentas de aeronaves y pidió que se abran los contratos Maite Dagduk confirmó que recibió una carta de parte de Amet de Ramos, el secretario técnico de la gubernatura, ejemplo que dijo, debería seguir el gobernador Núñez La iniciativa de Enrique Peña Nieto en materia energética será turnada hoy al Senado El gobierno del estado debe fijar su propia postura sobre la reforma energética, consideró el diputado federal Marco Rosendo Medina Ninguna acción de resistencia civil al interior del Congreso de la Unión en caso de que el PRI y el PAN pretendan mayoritar la reforma energética Advirtió el secretario general del PRD Alejandro Sánchez Camacho en su visita a Tabasco La corrupción está en Pemex, acusó el titular de la SOTOV Manuel Ordóñez que salió en defensa de los constructores a quienes Pemex espustigó la realización de obras Por cierto, que más viviendas y mejores planeadas de haber en Tabasco plantearon empresarios locales durante un foro del sector con el Congreso Una plática con el secretario de Desarrollo Económico y Turismo sostendrá en próximos días para revisar el tema del uso del centro de convenciones adelantó la Asociación de Hoteles Hoy fue inaugurada la Tropiexpo 2013 Ahí se supo que hasta 60 mil toneladas de limón al año son tiradas ante la falta de apoyos El secretario de Gobierno Raúl Ojeda aseguró que la renuncia de Rodolfo Lara de la Secretaría de Educación no está a discusión Que entregue la información relacionada con los recursos que dan a los Olmecas de Tabasco, ordenó al INDETAB, el ITAIP Estados Unidos solicitó a México la detención preventiva de Caro Quintero Se cayó de la web de la página del New York Times Y en los deportes, Ronaldinho fue operado de los dientes Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo ¡Gracias!